¿Cómo están amigos? En esta oportunidad Déjame presentar Somos Babilonimportaciones.com Somos una casa importadora de productos y accesorios De bicicleta, ciclismo de alta gama Nosotros nos especializamos en importar Todo lo que es accesorios Repuestos Todo lo que son Ropas deportivas para ciclismo En este caso Este es un producto Masascuser Eje pasante 12% 42 La posterior Y la frontal es 15x100 Vamos a ver que trae la Masascuser La presentación es en caja Súper fuerte Aparte Trae el acabado Bueno es parte del logotipo Es la parte de presentación de la marca Ok Lo que nosotros queremos mostrar Es que trae internamente este producto Vamos a ver Nosotros lo seríamos ya Nuestros productos Que importamos Trae una tarjeta de presentación Que viene a ser Una carta sobre la garantía Donde especifica Cuáles son los términos y condiciones Para que la garantía se cumpla Nuestra tarjeta de presentación Y el producto Ok Muy bien Esta es la masa posterior Muy bien Y esta es la masa frontal Ok Esta Cusher es la XM490 Es Cusher en aluminio serie 7000 Un acabado glossy brillante Este un acabado de aluminio Esta es la frontal Es hueco Es 15% Para eje pasante Y esta es la posterior Ok Esta Este es para Shimano El piñón para Shimano La piña Ok También es hueco 12x142 Eje pasante Y como ustedes pueden ver El acabado es Muy elegante Es aluminio Super resistente Aluminio analizado Glossy brillante Y viene grabado La marca Cusher Como ustedes pueden ver Ok Vamos a ver Que tal suenan Pues Eso es lo que más interesa Para nuestros clientes Hemos pesado Los dos Tiene 490 gramos Aproximadamente Y para mi Es super Es ligero Bueno Promedio Y el acabado Es Elegante Vamos a ver Cual es el sonido En la fábrica Son 106 sonidos Vamos a 90 sonidos Aproximadamente Ok Este es el sonido Que emite La Cusher Al momento De pedalar Muy bien Hagan sus pedidos En Babylonimportaciones.com Traemos pedidos En cantidades Ok Este es un video De Babylonimportaciones.com Prohibida Su reproducción Total o parcial Queda autorizado Cualquier Consultas A nosotros Ok Babylonimportaciones.com Bienvenidos a La Cusher